Hola a todos, tribu de Wakanda. ¿Cuánto tiempo sin pasar por aquí? La verdad es que tengo muchas ganas de volver y aunque de momento no voy a volver con la normalidad del canal, no voy a retomar el tema de hacer vídeos semanales o varios semanales, etcétera, etcétera, hoy tenía que venir aquí, hoy tenía que ponerme delante de la cámara para hablar de un tema que merece muchísimo la pena, porque si estáis viendo El Mandaloriano, esta camiseta de aquí haciendo honor a esa serie, que por cierto estreno y que está chulísima, sabréis de lo que estoy hablando, sabréis de lo que estoy hablando porque tenía que hablar en un vídeo aquí en el canal de este tema, del capítulo en concreto, del quinto capítulo de la segunda temporada, que es el que pues todo el mundo va a estar hablando, ¿vale? Así que lo aviso, lo aviso absolutamente, este vídeo va a contener un montón de spoilers, ¿de acuerdo? Quien no haya visto o El Mandaloriano o la segunda temporada de El Mandaloriano o este capítulo en concreto, que no vea este vídeo, porque voy a hablar a rienda suelta de todo lo que pasa en ese capítulo. Y por cierto, si me veis rarísimo y me veis sin gafas es porque las tengo que me las están arreglando y estoy sin gafas, simplemente tengo otras de sol que son graduadas y no me las quería poner aquí y pues nada, pues sin gafas, que no me veo una mierda, ¿vale? Pero bueno, pues para grabarme y dirigirme a vosotros, suficiente. Así que vamos al tema, porque lo que hemos vivido en este capítulo de The Mandalorian, en el quinto de la segunda temporada, es algo muy pero que muy épico. Bueno, se ha estado hablando durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo, de si podría aparecer Ahsoka Tano en la serie The Mandalorian. El hecho de que estuviera también Dave Filoni ahí involucrado, pues había muchas papeletas, ¿no? Había muchas posibilidades de verlo. No había nada oficial, al igual que no lo había ni de Boba Fett, ni lo había de Bo-Katán, pero al final todos están confirmando, porque en este capítulo, por primera vez, hemos tenido en live action a un personaje muy querido por el fandom de Star Wars, o al menos por una gran parte del fandom de Star Wars, que es Ahsoka Tano, interpretada por Rosario Dawson, la actriz que todos los fans estábamos reclamando, o muchos por lo que yo había podido ver hasta este momento, que fuera Ahsoka Tano en acción real. Vamos, os voy a poner una imagen aquí, ¿de acuerdo? Para que la estéis viendo ahora mismo, pero es que es impresionante. Es impresionante el diseño, es impresionante lo bien que luce, y es impresionante lo que hemos visto de ella en el capítulo, porque vemos pues esos dos sables de luz blancos, la vemos con la capucha, la vemos haciendo gala de sus habilidades como Jedi, o sea que en ese aspecto está perfectamente recreada. Dave Filoni nos ha regalado un capitulazo, porque es el que dirige este capítulo, y me ha encantado. Simplemente puedo deciros que me ha encantado, de verdad que me he vuelto loco en el sofá cuando la he visto. Además es que se estaba especulando mucho de que si la tendríamos al final del capítulo, a modo cliffhanger, y nos iban a dejar un poco con esa sensación agridulce, ¿no? Por el hecho de decir, hay que esperar otra semana más. Se estaba diciendo que podría aparecer muy poquito, pero no, es protagonista junto con el Mandaloriano y Baby Yoda en este capítulo. Y quiero hacer una pequeña mención sobre este tema en concreto, porque mucha gente, entre ellos mi amigo Lorado, que desde aquí le mando un besazo y un abrazote, no les molaba la idea de que Ahsoka Tano pudiera aparecer en la serie del Mandaloriano, porque como que esto podría desvirtuar un poquito la serie, no solo Ahsoka Tano, sino otros muchos personajes, porque la galaxia muy, muy lejana de Star Wars es una galaxia, pues eso, muy, muy grande, y que abarca un montón de historias y un montón de personajes. De ellos, pues un montón de personajes nuevos, por supuesto. Entonces esto a mucha gente no le gusta, por el hecho de que el protagonismo de esta serie, pues entre otras cosas, sea del Mandaloriano y Baby Yoda, y no les terminaba de convencer el hecho de que tuviéramos personajes que hemos visto en otros apartados o en otras épocas de Star Wars en esta serie también. Y yo mi postura es muy clara, yo mi postura es muy clara porque yo sí que pienso que el protagonismo de esta serie tiene que seguir siendo tanto de Baby Yoda como de El Mandaloriano, pero al final estamos hablando de que el universo Star Wars, pues es el universo Star Wars, ¿no? Y está todo conectado. Y sí, es un universo muy grande, pero ¿por qué no poder ver personajes tan queridos y que tanto nos gustan, como Bo-Katan, Boba Fett, Ahsoka Tano, y todos los que puedan venir detrás, ¿por qué no los podemos ver? Es perfecto, o sea, es tremendo. Al final estamos hablando de que esto es una oportunidad en esta serie para el hecho de que podamos ver personajes que hasta ahora los habíamos visto en animación en Live Action. Y que quede bien claro, ensalzando muchísimo la animación, porque desde luego Clone Wars y Rebels son dos pedazos de series que una vez entras de lleno en ellas, y más si te gusta Star Wars, te enamoras de esas series. No tienen un tratamiento infantil, tienen unos personajes muy muy buenos, y al final estamos hablando de que muchos de estos personajes precisamente vienen de ahí, de la animación. Así que el hecho de poder verlos, en este caso, pues en Live Action, recreados, con actores que en este caso todos queríamos, como por ejemplo Bo-Katan, que está interpretada por la misma actriz que la dobla en Clone Wars, o Ahsoka Tano por Rosario Dawson, que es una actriz que todos queríamos que fuera, o al menos la mayoría, insisto, que todos queríamos que fuera Ahsoka Tano, me parece estupendo. Insisto, yo sí que pienso que el protagonismo tiene que ser para Baby Yoda y en El Mandaloriano, pero no tengo ningún problema en que me introduzcan como en este capítulo, que tiene mucho protagonismo junto con el Baby Yoda y en Mandaloriano, Ahsoka Tano. Y en este caso, yo creo que ha quedado bastante claro, ya lo veremos dentro de las próximas semanas, que Ahsoka Tano a mí me da la situación de que solo va a aparecer en este capítulo. Por lo tanto, incluso estando en este único capítulo, ha tenido hilo hasta con la historia principal del Mandaloriano, porque se han revelado quién es Baby Yoda. El nombre incluso. Un nombre que a mí personalmente no me disgusta, pero yo qué queréis que os diga. Como para mí, como para la mayoría, yo creo que va a seguir siendo Baby Yoda. El nombre es Groku. Todo esto lo averigua Ahsoka hablando con esta raza, con este Baby Yoda. Y además de que había sido llevado al templo Jedi, o sea, estamos hablando de que él ha vivido, aun siendo muy pequeño, pues toda una época, ¿no? Ya junto con los Jedi y todo lo que ha sido el Imperio, lo cual, pues, mola mucho. Mola mucho porque al final estamos hablando de que esta serie, independientemente de que sea una aventura nueva y algo independiente de lo que hemos visto hasta ahora, pues está también conectada en cierto modo con lo que hemos visto en las películas o en otras series de animación, por ejemplo, de Star Wars. Y no solamente eso, porque hemos tenido una mención, aunque no como tal con su nombre, pero hay una mención muy clara a Anakin. A Anakin Skywalker, Darth Vader. También tenemos otra mención al maestro Yoda. O sea que, como digo, pues, hemos conectado con la saga principal, pero sin perder de vista lo que es la historia de esta serie, ¿no? De quién es ese niño, de quién es el Baby Yoda, y en este caso nos lo han revelado. Con lo cual, en este capítulo, que ha tenido tanto protagonismo y que tanta gente esperaba a Ahsoka Tano, pues hemos tenido una revelación importante de un personaje tan importante como es Baby Yoda. Que sí, que luego está claro que ella, pues, eclipsa incluso al mandaloriano, porque, joder, verla con los dos sables de luz blancos, verla caracterizada a Rosario Dawson de esa manera tan perfecta y tan bien, verla en acción, porque aún encima vemos en acción a Ahsoka Tano, no es simplemente que se esté paseando por ahí, ya está. O sea, es que ha sido brutal, de verdad brutal. Una de las mejores cosas que han pasado últimamente de Star Wars, al menos para mí, esta serie en conjunto, el mandaloriano es lo mejor que le ha pasado a Star Wars en los últimos años. Yo incluso diría desde Rogue One, ¿de acuerdo? Y en Rogue One creo que la vimos en el 2016. O sea, ya han pasado cuatro años, ¿eh? Y hemos tenido diferentes productos de Star Wars. Capitulazo. Capitulazo por diferentes motivos, por la aparición de Ahsoka Tano, por la revelación de Baby Yoda, por el tono del capítulo incluso, como la conversación que tienen incluso Ahsoka Tano y el mandaloriano sobre esa relación que tienen tanto el mandaloriano y Baby Yoda paterno filial. O sea, brutal, de verdad brutal. Y yo lo repito, y no lo voy a alargar mucho más este vídeo porque no quiero alargarlo mucho más, ¿de acuerdo? Yo creo que a Ahsoka Tano en esta temporada ya no la vamos a ver más. Y referencia absoluta, absoluta, al General Thrawn de Rebels, que desapareció con Ezra en el final de la serie, que yo creo que deja claramente, pero claramente, las puertas abiertas, toda una declaración de intenciones de que vamos a tener, o una serie como el mandaloriano de Ahsoka Tano o de Rebels quizás. No sé si en animación, no sé si en live action, pero que vamos a saber esa historia, porque lo sigue buscando. Sigue buscando a Thrawn para encontrar a Ezra. Lo que no ha parecido, que me imagino que no habrán estado todo el rato juntas desde el final de Rebels, es Sabine Bren, que era con la que se iba Ahsoka para buscar a Ezra. Y esa referencia también ha sido increíble, porque yo eso creo sinceramente que abre las puertas. Quizás de animación, porque sí, porque podríamos ver quizás una Rebels nueva, o una quinta temporada, que tuviera continuación de estos acontecimientos, pero yo creo que se viene live action, serie de live action de Ahsoka Tano, o de Rebels, como digo, donde podamos ver a Ezra, donde podamos ver a Sabine Bren, y que incluso esté conectada con Boba Fett, lo que vamos a ver de Boba Fett, con el mandaloriano. O sea que brutal, brutal. Me está encantando lo que está haciendo Filoni y Jon Favreau en esta serie. Me está gustando muchísimo, pero en concreto este capítulo es un sueño que muchos fans teníamos de Star Wars. Ver un personaje que simplemente era de animación, y eso es muy complicado, conseguir esa animación es muy complicado. Un personaje que es tan querido por muchos fans de Star Wars, y trasladarlo ahora, aprovechando pues esta serie, y que además le dé sentido, porque es que tiene sentido con lo que te están contando del mandaloriano, pues a mí me parece brutal. Dejadme en comentarios vosotros que opináis, que os parece todo esto, que os parece todo lo que se está formando en esta serie del mandaloriano, que os ha parecido la aparición de Ahsoka, y me interesa mucho saber vuestra opinión de qué es lo que pensáis de todo este tema. Y nada más, tribu, para esto, para Ahsoka Tano, para algo tan importante de Star Wars, tenía que venir aquí, tenía que ponerme delante de la cámara, he sacado un huequecito, y lo he aprovechado yo creo perfectamente para hablar de algo que yo creo que nos gusta mucho a todos. Ya ha sido la aparición de Ahsoka Tano, o sea que si os ha gustado este vídeo, por favor dejadme un buen like, suscribíos al canal si no estáis suscritos aún, aunque ahora estamos paraditos, pero muy pronto volveremos, muy pronto os avisaré, y muy pronto volveremos aquí con los vídeos semanales, uno, dos, tres, los que tenga tiempo me apetezca y pueda hacer, y hasta que nos volvamos a ver, que insisto, ya falta un poquito menos, acordaros siempre que Wakanda, forever, y el mandaloriano, hoy también, forever. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!